No todos los países tienen un presidente así de estricto por el bien de sus ciudadanos Como está pasando en Ecuador, en Ecuador está a punto de cancelarse uno de los shows de Luis Miguel Precisamente por esto, porque no hay la seguridad Y así es chavitos, brothers y madrecitas, aquí estamos dándole con todo, siguiéndole la pista a la gira de Luis Miguel Como tractores humanos, brothers Así como Luis Miguel que aunque esté cacheteando las banquetas de gripa y de faringitis y todo eso nunca cancela Igual yo, con gripa y firmes como soldado americano haciendo el show Y pues justamente reaccionando a lo que pasó ayer en la noche, brothers, en El Salvador Fue precioso, en ese estadio divino que se llama Cuscatlán Le caben 45 mil personas a ese estadio, se llenó, corearon, cantaron, disfrutaron, gozaron de todo, brothers Y aquí lo vamos a reaccionar, brothers Muy contento porque por fin Luis Miguel entró en la primera canción a tiempo Lo logró en El Salvador, siempre entra tarde Miren, chequen Ahí va el tralo Ahí le ven las nachas a las coristas Dice, sí, pues se ve bien, está la dieta Muy bien, muy bien, taconcitos, muy bien Y sigue bajando, saluda a Kiko Dice, ¿qué onda mi Kiko? ¿Qué pasó, brother? Luego al bajista ¿Qué onda, brother? ¿Cómo es? Eso, chivado, hombre Y aquí siempre se pierde, se queda saludando a la gente, así como que se distrae y de repente ¡Ay, wey! Ya empezó la rola, agarra el micrófono ya en el segundo verso Aquí llegó a tiempo, chequen ¡Ya son! Empezó a tiempo, brother La voz se le oye preciosa, brothers Hasta ya hace modulaciones en la, pues, melodía principal de la canción Me encanta A más Y bueno, chavos, pues la verdad, fue un concierto súper bonito Porque, bueno, el estadio se llenó, se atascó, se puso buenísimo La gente, los salvadoreños preciosos De hecho, tengo muchos salvadoreños amigos, de hecho, por acá en Los Ángeles Gente divina, de verdad, son lindísimos los salvadoreños Y está pasando el Salvador por un muy buen momento De hecho, con el presidente que tienen Vino a cambiar el país No ha habido asesinatos en un año o más La verdad, un aplauso por el Salvador, caray O sea, deseamos que sigan así Por muy buen rato, se lo merecen Y ojalá tuviéramos acá, nosotros En otros países, hasta en Estados Unidos Presidentes como el suyo, caray El de acá no puede ni hablar, imagínense ¡Un pal de rosa blanca! Brothers, ¿quién dice que las canciones de Luis Miguel Solamente son para los tíos y para las abuelitas? Como dijo el ignorante del cantante de fuerza rígida Brothers, que las canciones de Luis Miguel Solamente son para los tíos y para las abuelas Pero esta chavita, ¿qué tendrá? 18, 20, cantando la... ¡Muy bien! Hasta le están arreglando los dientes Todavía a la chavita, caray Imagínense, preciosa, guapa Cantándola a Luis Miguel Y cantando muy bien Y atrás, sube la voz poderosa de Luis Miguel Cantando con todo Ahora, esta es la misma canción de La Incondicional Brothers, pero desde otro ángulo Déjenme les platico que la verdad Fue bastante difícil encontrar videos De El Salvador Porque nadie realmente de los que fueron Pues subieron videos a YouTube O a ningún otro lado Fue muy difícil encontrarlos Y me puse a moverlo Cielo, mar y tierra Estos son los del concierto de El Salvador Se los prometo Miren, aquí está todavía Aquí dice Luis Miguel El Salvador 2024 Porque quería que oyéramos Lo hermoso que está cantando Lo bien que se ve No le afectó la lluvia de Guatemala Gracias a Dios Porque si recae La verdad sería un golpe muy fuerte No nada más para él Sino para la gira Y para nosotros, brother Es la verdad Muy bien Se está oyendo perfecto, brothers La verdad súper bien La gente se emocionó Y es más Me gustó mucho Porque ahorita vamos a oír Lo que el presidente Y lo que la ciudad hizo Para que todo este evento Se llevara a cabo De una forma Bastante segura Lo cual no está pasando En otros países Donde se va a presentar Luis Miguel Y también de eso Vamos a hablar en un momentito Bueno, desde este estadio Le caben 45 mil aficionados Son un chorro Pues por eso nada más Hizo un concierto en El Salvador Porque si le hubieran cabido 20 Pues hace dos Pero 45 mil Y les apuesto Que han de haber metido hasta 50 Se ve gigantesco el estadio, brothers La verdad bien contentos Por la gente que vive en El Salvador Porque se merecen Se merecen esta paz Estas alegrías Estas memorias Estas vivencias, brothers Sin crimen Y realmente disfrutándolos En familia Con amigos Bien por el presidente La verdad Un aplauso Me encanta Que al Estados Unidos Se le admira A su presidente La verdad Mis respetos Les digo Los videos no están muy buenos Pero es lo único que encontré Y de hecho Y de hecho ahí Uno de los herraldeados Incondicionales En Instagram Me mandó más videos Muchos no se oían Y pude agarrar uno Que lo vamos a ir En la siguiente En el siguiente video A las 6 de la tarde El día de hoy Acuérdense que tenemos dos videos 3 y 6 de la tarde Todos los días O sea que hoy a las 6 También tenemos más videos De esto Pero ahorita quiero que veamos Lo que el gobierno Del Salvador Hizo para proteger A su gente Sus ciudadanos Y que nadie tuviera Problemas de nada Esto la verdad Me gusta mucho Chequen Tenemos planteado Un mecanismo De agilización De tráfico Pero también Para dotar de seguridad Vial A todas las personas Que se van a dar cita En el estadio Cuscatlán Vamos a tener desplegados Más de 200 elementos En todos los alrededores Del estadio Cuscatlán Esto es muy importante Chavos Porque la verdad Si los ciudadanos Del país Se sienten seguros Van a ir a divertirse Van a gastar dinero Y la economía Se regenera Hemos estado haciendo análisis De la economía Con la gira de Luis Miguel Y le ha metido A cada ciudad Donde se para Luis Miguel Le mete Le inyecta a la economía Muchisísimo dinero O sea No nada más Poquito O sea Él gana mucho dinero Como artista Pero no nada más eso O sea Él cuando se para En una ciudad Le inyecta dinero Porque la gente Paga pasajes Paga taxis Paga gasolina Para sus carros Estacionamientos Comida Bebidas Todo lo que se tiene Que gastar Para ir a un concierto Es inyección A la economía del lugar Y eso ayuda bastante A países enteros Todas estas vías Van a estar sirviendo Como una ruta también Y esto la verdad Quiero dar un aplauso A El Salvador Porque está Como les dije Desde hace rato Diferenciando de muchos países Desgraciadamente latinos No todos los países Tienen un presidente Así de estricto Así de Por el bien De sus ciudadanos Como está pasando En Ecuador En Ecuador Está a punto De cancelarse Uno de los shows De Luis Miguel Precisamente por esto Porque no hay La seguridad Que tiene El Salvador Por ejemplo Chequen esto Luis Miguel Tiene previsto Ofrecer un concierto En Quito El próximo miércoles 21 de febrero Sin embargo Se encuentra en espera De confirmarse Por parte de las autoridades En el marco Del estado de excepción Que rige en el país Para frenar Al crimen organizado Ya ven Esto está cañón Hay ahorita Como pandillas Y gente así Que se ha metido A secuestrar Estaciones de radio Estaciones de televisión Están cañones Y obviamente Pues si amamos A Luis Miguel Pero es muy importante Que la gente Esté segura Que estén bien Que no vaya a pasar nada Y obviamente A Luis Miguel Y a su equipo Les preocupa Que esta situación ¿Me entienden? El estadio olímpico Atahualpa De la capital ecuatoriana Es el escenario Anunciado Para que el sol Tenga su única presentación En Ecuador De su tour 2024 Pero los organizadores Y promotores del concierto Señalaron este 30 de enero Que su celebración Depende de la disposición Oficial de las autoridades La seguridad Y bienestar De nuestro público Es nuestra prioridad Así debe de ser Tienen que poner Ante todo La seguridad de la gente Que no va a haber accidentados Y mucho menos muertos Imagínense Por eso de hecho Cancelaron aquí en Tijuana En México Algunos conciertos De peso pluma Y de varias personas Que cantan Narcocorridos Y cosas de esas O corridos tumbados Y bla 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 La alcaldesa De Tijuana Canceló Y es más Acaba de prohibir Que se toquen Ese tipo de canciones En Tijuana Para evitar Que los diferentes carteles Estén dando en la torre Y estén matando gente Como si fueran O sea Es horrible Pero bueno Que bueno Que se tomen medidas Y ojalá Se resolucione Se solucione todo En Ecuador Para que pues La gente Primero que nada Vivan tranquilos Y segundo Pues puedan ver Este gran Gran evento Este gran show Que trae Luis Miguel Que la Brothers y brothercitas Que les parece En la siguiente hora Tenemos más videos Del concierto de Luis Miguel En El Salvador Al 100 brothers Masterclass de voz Está dando En Luis Miguel Ahora sí En sus conciertos Cantando súper bien Pues no haciendo Sus exageraciones Que de repente hace Cuando se le olvida Que es humano Pero pues haciendo cosas Como estamos acostumbrados Oírlo cantar bien Ya sin la bronca Que traía de la voz Y bueno A las 6 de la tarde Hace poquito De hecho Hace poquito Hice una pregunta Que a muchas De las incondicionales Les Hagan de cuenta Que les encendí un cohete Y se los puse en el poto Así ¡Pum! Les disparó Por todos lados Porque hice una pregunta En un video Que dije ¿Dónde está Paloma? Esa fue mi pregunta Y empecé a hacer ahí Como que pues Como que a mis Mis suposiciones ¿Dónde estará? Que bla 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 No hombre Parecía que Había dicho lo peor Que pude haber dicho En el planeta Tierra Bueno pues A las 6 vamos a hablar De eso chavos Vas aparte Más imágenes del video De Luis Miguel No se lo pueden perder Todos los días Todos los días 3 y 6 de la tarde Yo soy Serralde Suscríbanse Clic a la campanita Hagan comments Like Share Para que más gente Lo vea Y estamos aquí Dándole con todo Nos vemos al ratito Soy Serralde Los amo Música 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 ¡Suscríbete al canal!